El 22 de febrero del 2017 entré a Europa. Eso es mi día. La valla de Ceuta parece como imposible asaltar porque no es solo una valla, son series de vallas. En Medea hay como tres o cuatro. En Ceuta hay dos. Si te acercas de esa valla al día, es algo imposible. Si tenía que probar yo esa valla de nuevo, no sé si puedo conseguir asaltarla como lo he saltado esa noche. La valla de Ceuta es grande, puede matar, pero hay vallas que no te matan, pero te hace sentir como si tú no existías. Imagínate que estoy dentro de un autobús, estoy yendo a clase. Cuando estoy sentado ahí al fondo, la gente no me acerca, no se acerca de mí. Ellos se quedan adelante. Me pregunto que soy el rey o que tengo guardia ahí. ¿Quién está parando a la gente? ¿Quién no llega? ¿Qué? Hay un viejo que llega, quiere sentarse, pero no puede. No es muy difícil ver que alguien tiene miedo de ti. Hay muchas vallas, ¿no? Más que las de Ceuta. Mi vida en Sevilla no es fácil. No sé si es porque soy africano o porque solo soy negro. Pero creo que por las dos razones, porque soy africano y soy negro. A veces cuando me despierto por la mañana, no tengo la costumbre de rezar, pero a veces rezo que Dios permite que la gente hable conmigo hoy. Pero ¿cómo es posible si mi sueño era llegar a un paradis? Y al paradis no puedo hablar con nadie. Todavía hay vallas. He superado una, pero hay muchas. La primera vallas es física. La segunda es mental. La física es la que vemos ahí en Ceuta y Melilla. La que te puede dejar atrás como los tengo aquí, a superarla. Pero todavía es más fácil que todas, ¿no? Porque ahí solo tienes que tener fuerza y coraje suficiente para afrontarla. Pero aquí hay que tener, no sé, no sé qué tengo que hacer para superar las vallas que me encuentro con ellas aquí. Tenemos que hacer que esas vallas desaparecen. Porque la de Ceuta, creo que, diciendo que desaparece, no es posible. Pero las mentales podemos quitarlas. Es posible, pero con mucho trabajo. Si los medios siguen dando la imagen de África que dan aquí, es imposible cambiar estas barreras mentales. O sea, es imposible porque, yo que sé, aquí no todo el mundo estudia. Mucha gente se fía de lo que dicen en la televisión. Si se sigue dando esa imagen, yo creo que sí que es imposible que den esas vallas mentales, la verdad. Yo es que creo que las vallas, que tanto la valla de Melilla como la de Ceuta, lo que están separando no son culturas, sino niveles económicos. Entonces, creo que las barreras mentales vienen por encima o por detrás de las barreras económicas. Lo que tú decías al principio de que esto se parece que es el paraíso, pues los que vivimos aquí nos damos mucha cuenta de que esto no es el paraíso. ¿Cómo se puede conseguir que la gente se siga creyendo que esto es el paraíso? Pues pintándote África como el infierno. Entonces, si África es el infierno, esto es el paraíso. Creo que la valla invisible esa que estoy hablando es hecha de miedo. Cada uno intenta protegerse formando sus vallas sin saber que hay vallas. A lo mejor hay gente que camina todos los días con esa valla, pero no saben que llevan vallas. A mí lo que me da miedo es que tengo que integrarme, ¿no? Y tengo miedo de no conseguir integrarme, a tener que irme de aquí. Pero a veces hay que afrontar la realidad y salgo y le doy la vuelta. Puedo dar la vuelta de mi casa hasta Macarena, yendo por ahí, pasando por Plaza de Toro, ahí Prado de San Sebastián. Dar la vuelta sin hablar con nadie, hasta que vuelva a casa. A veces hay días que me quedo en casa solo, paseando por Facebook, WhatsApp, Google. Tengo un montón de amigos de Facebook esperando que este haga una foto y la pone ahí. Like, like, like. Pero like cuando tengo a mí, cuando tengo mis problemas como ahora, estoy buscando una casa. ¿Cuál de mis amigos de Facebook me está vendando? Nada, nadie. Así dos meses que estoy buscando y no encuentro nada. Yendo a ver ya como... 20 casas por lo menos. Y primero me preguntan, ¿de dónde eres? Soy de Camerún. Y digo, sí, vente a ver la casa. Pero cuando llego y me ven... Ya estoy, ¿no? Veo la casa. Pero cuando salgo, me llaman. Aló. Que lo siento, lo siento mucho, pero ya se ha alquilado la casa. Lo siento mucho, pero ya se ha alquilado la casa. Eso es mi único miedo, no conseguir integrarme aquí. Bueno, ¿qué hacemos? Hay que aguantar y intentar que la gente cambie la idea de que somos iguales. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. Hay que encontrar una solución, tío. Cada problema tiene una solución y hay que intentar ser pesado para que se cambie. ¿Qué vamos a hacer? ¿Volvemos en África? No. Mira mi primo. ¿Qué tal? Él no quiere hablar conmigo. ¿Qué tal? Chaca, chaca. Bueno. Bueno, eso... No sé. Yo confío. No sé. No sé. Ay, por favor. Gracias por ver el video.